muy buenas a todos como estamos espero que bien veamos qué pasó después de la colaboración si está si está si llegó este esto es esto es lo más mira 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 diablo yo pensé que la pusieran tan rápido por 20 nada más no sé ya que no se trató vamos a ir por los artículos ah a ver ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito? Vamos a ver... ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito? Pero no tengo otro. Pero pensé que tenía otro. Fíjate lo que tenía. Pero déjame verlo. Déjame ver si... si si asi que no voy a poder comprar un van si asi que no voy a poder comprar un van si 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 no puedo sacar los demás asi que en fin vamos a ir a eventos bueno vamos a ir aqui a apariciones y ya vino si 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 aqui 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 si 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 Esto es un estafo Porque Estas cosas las conseguias En los 3 point Punto gratis Completa 10 misiones Ok No me quejo Y por ultimo Aquí esta, ya llego Mobius Se salió a Mobius Es uno que nos dije Y pues el único evento que hay Es que ahorita Actualmente Vamos a ir a la primera misión Y Este es un estafo y vamos a ver como funciona aquí está la nueva 1 lo vamos a tener que la vamos a sacar ya está vamos a ver cuantas runas necesito así que prepárense muchachos pensé que iba a seguir iba a ser en la siguiente actualización ya que es muy seguido aquí están las orbes con esto con las runas vamos a comprar los objetos y las orbes es algo ya conocido todo si el mini mi dios esto y deseo y y evento No sé si te puedan salir Necesitamos nueve orbes para la celeste sacar algo Y en fin, creo que eso es todo, está Mobius, pero a ver Creo que prácticamente ya nadie quiere Mobius Tal vez por las medallas, algunas medallas para Forjar la Espada de Gravia Pero bueno, creo que es todo lo que hay Es todo lo que hay Déjame ver Sí, esto Tiene de regalo No han agregado nada Esto lo dejarán así como que Ahí está, ya les cumplimos su sueño Pero no lo vamos a actualizar Eh, ¿qué más? Oh, sí, 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 sí En serio no Está extraño Se la sacó Uni, eh Atem se la está sacando Porque eso que está poniendo él Bien, sí, no lo dices de verdad Vamos a ver Intercambio actualización Vende los objetos SR Y obtenidas en las apariciones para conseguir medallas de reciclaje Se pueden intercambiar por objetos y ticket de aparición Comprueben el anuncio Y... Por supuesto, señor Retrago bien Ahora viene y lo dice ¿Será que cuela? No, no cuela Vamos a ver esta Vamos a venderla, ¿no? Pues no me deja A ver, algo que me diga para los señestos, ¿no? Bien, la idea de reciclaje Y otra Patagonia Aquí tenemos para... Una lamparita mágica ahí A ver, ¿qué está? Ah, que también No, si ya decía yo Bueno, esto no lo quiero vender todavía Porque lo quiero forjar Bueno, creo que ya lo vamos a ir dejando por aquí En fin, muchachos Después vemos lo de las cosas estas De reciclaje Aquí están Esto no esto Y nada Nos vemos en la próxima Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! TENSE